Me encuentren muy bien y como ya vieron en el título del vídeo, el día de hoy les traigo unos helados de sabor cacahuate. Anteriormente habíamos hecho unos sabor mazapán, pero este tiene un toquecito diferente. De igual manera están deliciosos y yo ya tengo mi receta base lista. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción, pero les puedo decir bien qué es lo que lleva. Lleva un litro de leche entera, media taza de leche en polvo, una tapita de vainilla y una lata de leche condensada. Es todo lo que lleva la base. Integramos muy bien. Ahora a esto le vamos a dar un sabor. Y como ya les había mencionado vamos a estar haciéndolos sabor cacahuate, pues para eso necesitamos cacahuates. Estaré agregando los cacahuates al vaso de la licuadora. Voy a estar agregando, esta es media taza, agregué media taza. Y voy a estar agregando la mitad de otra media, o sea un cuartito. A esto voy a estar agregando mi base. Y lo vamos a llevar a licuado. Ya está licuado y lo voy a estar agregando a la base. Integramos. Traigo mi bolsita para helado de 8 por 26 centímetros. Voy a llevarla hacia abajo. Y voy a estar agregando un poco de crema de cacahuate. La cantidad que ustedes quieran. Y de la que quieran también, porque hay unas que ya traen trocito de cacahuate. La crunch creo que es. Y vamos a estar agregando, bueno yo voy a hacer mis helados de 250 mililitros. Termino de armarlos y ya que estén listos se los haremos. Oigan pues estos son los helados que nos salieron. Salieron 5 en total. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden regalarme un like y compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si tienen alguna petición la dejen en los comentarios. Nos vemos la próxima. Bye.